Los concejales dejaron por un momento el recinto de la democracia para colocarse en la indumentaria necesaria para conocer de primera mano los entrenamientos que deben pasar los hombres y mujeres que ingresan a la institución policial. Bueno, esta es una actividad que desarrolla normalmente las diferentes unidades de policía y se llama Policía por un Día y es básicamente integrar a ciertos sectores de la sociedad, especialmente autoridades político-administrativas o judiciales, a que lleguen a las instalaciones de policía y aprendan lo que es algo de la actividad policial, por lo menos por un día. Pues lógicamente el régimen interno que se maneja dentro de una escuela es muy distinto a lo que ellos van a tener el día de hoy, pero sí se quiere por lo menos que aprendan parte de lo que son nuestros grados, nuestra doctrina, como lo estábamos viendo ahorita o lo estábamos viendo ustedes, toda la parte de estos ejercicios que nosotros denominamos de orden cerrado, es decir, lo que tiene que ver con la marcha y los ejercicios a pie firme. Los concejales participantes desarrollarán diversas actividades. Bueno, en horas de la mañana ellos estuvieron en una conferencia donde les explicábamos todo lo que es la historia de la policía, qué es la doctrina, cómo entender los grados de nosotros, porque a veces muchas personas cuando los saludan a uno no saben los grados, entonces les enseñamos los grados que tenemos en la Policía Nacional. Ahoritica están en clase de orden cerrado, que son los ejercicios sobre la marcha, después van a tener el manejo del sistema táctico básico policial, que es el uso adecuado de la fuerza, las llaves para reducir a una persona, el uso adecuado de las esposas. Posteriormente los vamos a invitar a un almuerzo en el comedor de estudiantes, como si fueran estudiantes de aquí de la escuela y posteriormente van a tener unas actividades de orden abierto en el polígono de acá de la escuela. Se estima que esta jornada de policía por un día se realice con diversos gremios del municipio. La policía lo ha venido desarrollando desde hace tres años, pero en el municipio de Tuloa está la primera vez que lo estamos haciendo, iniciamos con el consejo municipal, posteriormente vamos a hacer invitaciones a través de los medios de comunicación, a través de otras autoridades públicas de acá del municipio, y igualmente queremos que los colegios y las escuelas del municipio vengan, pues lógicamente ya una materialización de este proceso, pero encaminado hacia los niños para acercar la comunidad a estas escuelas de policía. Esta es la primera vez que esta actividad es desarrollada por la Escuela de Policía Simón Bolívar.